¿Qué es la marcha de los padres de familia? ¿Qué es la marcha de los padres de familia? Dentro de esas cartillas no solo se propone la ideologización o colonización de los niños desde la edad preescolar hacia la ideología de género, que es confusa por demás, sino que también se pretende prácticamente cambiar los manuales de convivencia de los colegios e instituciones del orden público y privado hacia la tendencia de la ideología de género. Uno de los puntos en la cartilla dice a la letra no se nace niño o niña, es una opción que luego se puede escoger. Y hay otras cosas propuestas como los baños mixtos, la opción del vestido o falda para el que quiera o la niña que quiera cambiar su uniforme a pantalón. Eso es básicamente por lo que nosotros estamos protestando y nos hemos levantado en contra de las políticas de la ministra Gina Parodi, hacia hacer a un lado la educación en principios y valores de los padres para imponernos la ideología de género. Principalmente afecta porque genera confusión. Es que un niño de 5 o 6 años, un niño de edad preescolar, principalmente recibe la educación, la información en cuanto al aspecto de educación sexual en su casa. Entonces un niño de esta edad, al recibir una educación contraria a la que se le enseña en la casa, en el colegio, pues lógicamente va a tener un problema, una crisis. Esto va a generar confusión en el niño, en su libre desarrollo de la personalidad, claro. Desde el ministerio se ha dicho que la puesta en marcha de esa cartilla es decisión propia de los colegios y decisión autónoma también. ¿Qué opinión le merece esta situación? Ya, pues la ministra lógicamente tiene todo su derecho a defender su política. Nosotros estamos en contra de la pretensión del ministerio, en cabeza de la ministra Gina Parodi, de imponernos. Porque a mí como padre el ministerio no me ha preguntado si yo quiero esa educación para mis hijos. Hemos estado en diálogos con el señor secretario de Educación Municipal, el doctor Jan Sandoval, en donde él precisamente manifestó que los delegados del gobierno que vinieron a hacer este trabajo de socialización no trajeron, no trajeron la cartilla, no fueron claros en la socialización hacia dónde querían enfocar sus pretensiones del ministerio y esto nos parece grave porque si se va a hacer una propuesta creo que tiene que ser de cara a la sociedad y sobre todo de cara a los padres de familia. Como padre de familia y desde su perspectiva, ¿cómo sería lo ideal para tratar el tema de las comunidades LGBT en los colegios? ¿se debería tratar o no? ¿y cómo debería realizarse ese trabajo? Ya, la comunidad LGTBI ha sido una comunidad que se ha ganado a pulso unos derechos, unos espacios que lógicamente hay que respetarlos, vivimos en un estado social, democrático, pluralista, participativa. Por lo tanto esta marcha convocada para el día de mañana a las 3 de la tarde no es en contra de la comunidad LGTBI. No es una marcha discriminatoria, no es una marcha homofóbica, sino que simplemente es una marcha porque el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación quiere sacar a los padres de la educación temprana de los hijos en principios y valores. Ese es el sentido de la marcha, no es una marcha discriminatoria y en esto hay que ser claro y enfático. Ya existe la ley antidiscriminación. Precisamente surgió por el caso del chico Urrego, a quien no los estudiantes le hicieron bullying ni matoneo, sino las mismas directivas. A mí me parece que la ley antidiscriminación está perfecta, está bien y justamente creo yo y creemos los padres que esa ley es amplia, suficiente. El problema es que se ha tomado como pie esa ley para generar el proceso de imposición de una cultura de una minoría y de su opción de vida que como ya lo señalé y he sido enfático es muy respetable, toda diferencia es respetable y tolerante, pero lo que los padres no estamos de acuerdo es que se pretenda llevar a nuestros hijos hacia esa ideologización desde temprana edad. Esto quiero ser claro, no estamos en contra de la comunidad LGTBI y claro, lógicamente entendemos que hay unos asuntos ya específicos de instituciones educativas que tendrán que sentarse con los padres de familia a tratar esos temas, pero creo que no es un tema que sea general, no es un tema general ni tampoco los suicidios de chicos o bueno, todo este matoneo y bullying del que tanto se habla ahora, sino que yo pienso que más bien debería enfocarse hacia específicamente donde se están generando esos problemas en las instituciones, en los grados y trabajar allí y no tratar de sacar de contexto unas cosas que son muy centradas y sacarla de contexto para tratar de imponernos a todos esa ideología. El coordinador de este plantón adelantado para el día de mañana indicó que es importante que los padres de familia se unan a esta causa para frenar el proyecto y además le piden al Ministerio de Educación Nacional tener en cuenta a los padres de familia para incluir posibles proyectos y líneas de estudio en los diferentes colegios de la ciudad y del departamento. Es importante considerar el desarrollo de la adolescencia, de los chicos. Había una propuesta que no fue bien recibida por el Ministerio y esto surgió precisamente de las mesas de trabajo con algunos padres de familia al sentido de que cuál era la edad más adecuada para generar la ideología de género, enseñarles educación sexual, que dicho sea de paso eso se enseña en los colegios, en todos los colegios se enseña, no sé desde qué grado, pero sí se enseña. Hay que ser claro en que esa parte de la educación sexual no debe dejársele solo al colegio, es una responsabilidad de los padres en el seno materno, en el seno familiar, es donde se debe tratar ese asunto de la iniciación sexual de los chicos, pero creo yo que la edad más adecuada sería la adolescencia, que es justamente donde surgen un montón de preguntas, conflictos de identidades y todo esto. Entonces, al respecto había una propuesta de que esta cátedra se implementara en chicos de décimo once y de ahí hacia arriba, pero tampoco estamos de acuerdo con que se haga de esa manera porque es una consulta que debe salir precisamente de los padres, que somos los primeros abanderados de la educación de nuestros hijos. Muy bien, para los padres interesados y los directivos también, que están interesados porque algunos nunca vieron la cartilla, nosotros el día de mañana, cuando vayamos a hacer la proclama de la marcha, posterior a la marcha, hemos mandado a imprimir la cartilla porque la cartilla existe, la cartilla es un convenio marco entre UNICEF y el Ministerio de Educación, la cartilla tiene una relatoría, tiene un equipo de asesores, dicho sea de paso, es asesorada principalmente y creo que casi en su totalidad por la organización llamada Colombia Diversa. Ellos son los que organizan y editan y publican también junto con las directivas del Ministerio de Educación Nacional, todo el contenido de la cartilla. El secretario de Educación, Jan Sandoval, fue enfático y claro en decir que no se conoce el material, que ese material no se socializó, hasta donde él sabe, en ninguna institución. He hablado con algunos rectores y también han sido enfáticos en señalar que ellos no conocían la cartilla, no llegó a sus manos, simplemente los delegados del Ministerio de Educación, lo que hicieron fue venir a socializar la idea que se traía, pero la cartilla está, la cartilla estuvo publicada hasta ayer, cuando ya se cerraron y se cayeron todos los enlaces misteriosamente y cuando después, justamente después de que la ministra dijo que la tal cartilla no existe. ¿Pero a Popayana entonces no llegó la cartilla? No, pero sí entendemos que en algunas otras zonas del país sí llegó, sí se alcanzó a ver, inclusive tengo actas firmadas de algunos rectores que sí tuvieron en las manos la cartilla o al menos una parte de ella para trabajar el asunto precisamente de la ideología de género.